Hola a todos, ¿saben qué pasa esta semana de septiembre? Es la semana de celebración de las personas sordas y también está el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Agradecemos a todos en Colombia y en el mundo que se han articulado hasta conmemoración. Aquellos como líderes sordos, asociaciones afiliadas a FENASCOL, entidades, instituciones de gobierno y aquellas personas que han mandado su video reto sobre Realcemos los Derechos de las Lenguas de Señas. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!